Los compañeros trabajaron intensamente, todos a los que venimos a trabajar en lo físico, se trabajó más físico que táctico en estos días. El aire, el aire fresco, el estar en más contacto con la naturaleza. Al hacer este tipo de cosas de pre-temporada siempre se necesitan este tipo de paisajes. Y pues no, no he ganado nada, es la preparación nada más física antes de un mundial. Estamos peleando por un hogar y yo pongo las manos de Dios para hacer lo que Él me pide y nada más regresamos al cara a seguir con los complementos que se necesitan.